Al principio de nuestra subasta hablábamos de que, bueno, hoy vamos a hablar de canción española, también con las nuevas tendencias, esto es, con grupos que manteniendo los cánones o la inspiración del flamenco, utilizan nuevas técnicas, nuevas formas de expresión y comunicación de esa música flamenca. Uno de esos grupos al que vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque tienen calidad y porque además se lo merecen, es... ¡Ketama! Ya todo acabó y vuelta a empezar y sé que en tu corazón nunca me olvidará Ayer, cuando la vi pasar, fue que me enamoré de su sonrisa Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé Y que tú vuelvas, tú vuelvas Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado La gente que va en busca de cariño Y va a buscar donde no hay sentimiento Y en Pomos y Bucaragua Y en un arroyo que ya te va a hacer Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé De qué, de qué De que tú vuelvas Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Ya todo acabó Y vuelta a empezar Y sé que en tu corazón Nunca me olvidarás Ayer, cuando la vi pasar Fue el que me enamoré De su sonrisa Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Y mi corazón soñando Tú volverás, yo ya lo sé Vente, vosita linda Volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Y olvidemos el pasado Tú volverás, yo ya lo sé Yo sé Tú volverás, yo ya lo sé Yo sé Que tú volverás Tú volverás, yo ya lo sé Volverás al pasado Tú volverás, yo ya lo sé Tú volverás, yo ya lo sé Guau, qué marcha tiene la canción de Ketama Ya lo creo Rumbita buena, María Muchas gracias De nada Hasta luego Pa' gente con alma El disco de Ketama Que trae Pa' gente con alma Esperanza Tarjetita La esperanza es lo último que se pierde ¿Por qué? No hablemos de perder No quiero hablar de perder No, no me pierdo Pero pierdo unas cosas No 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 No